Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV. Vamos a comenzar con este video que es el avance del episodio del día martes 21 de marzo de esta segunda temporada del Hexatlón All Stars. Pero antes, vámonos tantito para atrás porque ¿qué pasó en el episodio anterior? Pues la semana 7 comenzó con todo. La semana 7 comenzó con la segunda etapa, ¿no? El inicio de la segunda etapa de Hexatlón. Y la verdad es que, uy, ahí les encargo. Esto va a ser una auténtica locura lo que se viene. Así que quédate porque se va a poner chismosón, se va a poner bueno. Vamos a analizar y vamos a hablar de quién ganará ese duelo de supervivencia y quién ganará esa ventaja. Esta especie de protección, de blindaje que están hablando. Se viene bueno, bueno, bueno. Tú sabes si te lo pierdes. Entonces amigos, en el episodio anterior ¿qué pasó? Se pintó de rojo el episodio. El primer episodio de esta semana 7 se pintó de rojo. Los rojos ganaron la Villa 360 y después los rojos ganaron este primer duelo de la serie de supervivencia. Esto es una locura. O sea, las supervivencias ya son importantísimas. Cada cierto y cada error que tengan de aquí en adelante los atletas van a pesar muchísimo en el marcador y muchísimo en lo que se venga de aquí en adelante. Evidentemente nadie quiere perder a un elemento, ¿no? Y ahora más que se van dos prácticamente en una semana. Miércoles y domingo de eliminación. O sea, ya ni siquiera se esperaron al viernes como en otras temporadas. No, miércoles y domingo. O sea, hay que tratar de cuadrar los tiempos. Pero esta es una locura. Se van a dar hasta con la cazuela, ¿eh, amigos? O sea, no, no, no. Lo que viene de aquí en adelante, como dijo Elliot, que comienza la masacre y demás. O sea, de aquí en adelante sí vienen cosas que son brutales para Hexatlón. Y comenzaron fuertes, ¿eh? La roja... Perdón, la villa fue roja y la supervivencia también fue roja. Lo pelearon muchísimo los azules. No me cabe ninguna duda. O sea, fueron duelos intensísimos. Hubo un momento en el que Natalie pensó que ya había ganado. Ese aro se salió. Llegaron hasta los relevos. En los relevos se impuso la jerarquía de Pato Araujo. Que caerá bien, caerá mal. O sea, pero cuando se enfoca, cuando está realmente en el tiro, lo domina, lo entiende. Es alguien letal. Del otro lado tenemos una bestia que también anda on fire, que lo hizo muy, muy, muy bien. O sea, Koke con la playera dorada. Son elementos en ambos equipos, perdón, que con la calidad de atletas que tienen y cuando están en su mejor versión, en su mejor momento, uno de ellos solo se puede cambiar el ritmo de la supervivencia. En este caso, el ritmo del juego, ese puntaje cambia, ¿no? La verdad es que muy bien peleado por los azules. Los rojos lo ganaron también muy bien. O sea, hay que sentirnos afortunados realmente de lo que estamos viendo. Pero esta semana 7, si bien marca el rumbo prácticamente del fin, ¿no? Yo lo vería como el principio del fin. Lo cual me deja a mí con sentimientos encontrados. Debo ser muy sincero. Por una parte, estoy feliz. Estoy emocionado por los duelos que estamos teniendo. Por lo intenso que van a ser los episodios de aquí en adelante. Porque al reducir, obviamente, lo de las supervivencias y mover, meter unas, perdón, en miércoles y otras en domingo, pues esos episodios van a estar llenos de competencia. Vamos a tener aún más competencia que nunca. Y eso me emociona bastante. Por otra parte, pues me entristece un poco el saber que esto anuncia, como lo decía hace un rato, el principio del fin. Porque esto va a tomar otro ritmo de competencia. Esto simplemente adelanta, ¿no? Adelanta la competencia. Le da unas vueltas bastante rápido a lo que esperábamos tener del Hexatlón All-Stars en esta segunda temporada. Y más que nada aún sabiendo lo que se ha dicho, que si podría ser esta última temporada de Hexatlón, el All-Stars, o si acaso habrá más temporadas, qué va a pasar, desaparece Hexatlón. O sea, hay ahorita una situación en la cual nos dejan un futuro no muy claro, ¿eh? No muy claro y no muy prometedor para el Hexatlón. Pero bueno, amigos, a final de cuentas, el episodio anterior culminó pintándose de rojo, ¿no? Fue rojo tanto la villa como este duelo de supervivencia. Pero ahora, vámonos, porque ¿qué va a pasar para el siguiente episodio? Un montón de cosas. La verdad es que en el siguiente episodio y el avance nos dejó un montón de cosas ya prácticamente reveladas. Con lo que vamos a tener primero, ¿no? Evidentemente quedaron los ánimos calientes, mejor dicho. Nadie quiere perder a un elemento más a media semana y mucho menos el fin de semana, el día domingo. Pero lo que es una realidad es que hay un blindaje. Rosy que está anunciando esta ventaja como un blindaje que se puede compartir. Es decir, pasan evidentemente a Andrés y a Diana que ellos han estado hablando de jugar prácticamente de manera individual, ¿no? Que si no confían en nadie, que si esto y el otro, pues ellos se van a proteger entre ellos y hasta donde puedan. Por eso sería importantísimo que alguno de ellos ganara esa especie de blindaje para poder proteger al otro. O sea, está interesantísimo. Está interesantísimo las cosas porque este blindaje ahora que se pueda compartir o se pueda ceder está muy, muy, muy interesante. Vamos a ver quién lo gana, ¿eh? Vamos a ver quién lo gana porque es una competencia que sí puede ser decisiva al momento de estar en riesgo de eliminación. Y aquí es donde vamos a comenzar con el tema de los spoilers y de lo que podría suceder. Si no está para nada 100% confirmado, hay que entender que hasta hace un par de días la reina de los spoilers en las publicaciones decía que el equipo azul no andaba nada bien. Que el equipo azul no andaba nada bien y eso evidentemente era en tiempo real, lo cual abarcaría todavía hasta esta semana. No sabemos cómo terminaron las cosas, no sabemos quiénes son los eliminados o las eliminadas, pero hay que tener aquí ese paréntesis, hay que tenerlo en mente, hay que estarlo contemplando, ¿no? Hay que echar mano de eso para ir armando las piezas de este rompecabezas. No me extrañaría que en cuestión de, no sé, horas, días o justo antes, se filtrara el nombre de ese primero, primero eliminado. O sea, hay que estar muy al pendiente de aquí en adelante, como lo dije, esto ya cambió al 100%. Pero bueno, amigos, esa ventaja, esa ventaja, perdón, ese blindaje es fundamental, ¿no? Quien lo gane, quien lo tenga, va a estar un poco más tranquilo y va a ser fundamental. Ahí les encargo esa situación, amigos. Por otra parte, pues hay que reconocer aquí lo que está pasando en Hexatlón, ¿no? Cómo está avanzando las cosas con esta situación de los blindajes, de ahora, pues, decidir quiénes son los que van a estar en riesgo. Por medio de votaciones, donde Rosica anuncia votaciones internas. Regresa, ¿no? Por si le faltaba polémica a esto de Hexatlón, regresan las votaciones. De verdad es que va a ser una auténtica locura esto de las votaciones. Empieza a dividir equipos. Esto ya lo hemos visto anteriormente, que muchas veces no se lo toman para nada bien. Y empiezan a dividirse los equipos. Empieza a causar molestia, a causar incomodidad. Así es que hay que ver cómo se va a desarrollar este tema. También tendremos, pues, el segundo juego de supervivencia, ¿no? En el cual, si ganan los rojos, se acabó prácticamente. O bueno, al menos así lo teníamos entendido. Hay que esperar a ver cómo terminan bien esas nuevas reglas que se han hablado, ¿no? Pero si los rojos ganan esto, pues, créanme que de verdad estaría poniéndose la cosa muy complicada para el lado de los azules. La verdad es que este tema con la segunda etapa, hasta que pasemos una eliminación, como que terminará de quedar claro. Y esto lo digo porque muchas ocasiones nos dicen una cosa y termina pasando otra. Hay que irnos con calma aquí en este aspecto. Pero es evidente que la supervivencia es fundamental. Entonces, también se hablaba, volviendo al tema, retomar eso del mal momento azul. ¿Será entonces acaso esto lo podemos cuadrar? ¿Lo podemos ir armando este rompecabezas donde se decía que el equipo azul no andaba nada bien? Ya vimos que el primer episodio de la semana fue rojo completamente. ¿Será acaso que mañana tengamos una victoria dividida, algún azul y una roja? ¿O nuevamente volver a ser así? Lo cierto es que si yo fuera fan del equipo azul, como sé que hay muchos viéndome y oyéndome, hay que andar un poco preocupados. ¿Por qué? Porque las filtraciones no los dejaban bien parados. Pero esto no quiere decir que sea decisivo, ¿no? Sabemos que llegando a un duelo de eliminación cualquier cosa puede suceder y mientras no se filtren el nombre de los o las o los eliminados, pues no vamos a tener alguna certeza de lo que está pasando. Eso es lo que se sabe únicamente y hay que entenderlo como tal, con calma. Si es que tú ves en otros lados que dicen ya se sabe quiénes son y los eliminados hasta el momento, lo repito cuando estoy grabando este video, no hay nada. Cuando sea algo que sea de manera oficial, por decirlo de alguna manera, con gusto, ya sabes que lo comparto, también estando al pendiente de las páginas de la Reina de los Spoyers y su staff, es como podríamos tener un panorama más claro. Pero hay que sí reconocerlo, que no lo dejaban bien parado a los azules esta semana que está también empezando. Y ya por último vamos a hablar del tema de la polémica que está ocurriendo en Los Rojos, donde Eliud y Mati parece ser que tienen una especie de pleito, muchos le llaman de discusión. Yo veo la misma historia de siempre, yo veo lo mismo de siempre, la verdad. Que es el tema de Mati y Evelyn, donde en cualquier momento iba a pasar, pues prácticamente Eliud le está reclamando a Mati de que por qué no quiere ir contra Evelyn, al menos es lo que podemos ver, o de por qué no quiere enfrentarla. Se ha hablado mucho de que Evelyn le estaba dando chance a Mati, o viceversa, ¿no? De que planean estrategias juntas, de que lo demás. Yo esta temporada, la verdad les soy muy sincero, las he visto muy distantes. Si es que ellas entraron bajo lo de competir ahora sí sin alianzas, no lo sé, porque en su momento, aunque ustedes digan que no hubo alianza en última temporada que estuvieron juntas, sí las hubo, y entre ellas hubo estrategias, si lo quieren ver de alguna manera, y es muy válido. El tema es que aquí se habla mucho de que una protege a la otra, y cuando tienen un mal momento, pues hacen lo mismo. Si ellas entraron con esa estrategia, es muy de ellas. Lo veo mal porque es una etapa en equipos. Creo que cuando estén ellas ya llegando a la semana final, que es donde prácticamente se compite de manera individual, pues ya sería muy diferente. Pero ahorita yo sí veo que han estado separadas, no me parece tanto, y Elliot tampoco tomarlo exagerando, ¿no? Tampoco decir Elliot le reclama, le busca pleito, no, no, no. O sea, simplemente Elliot le está diciendo por qué tienes esa actitud, porque Mati cuestiona mucho eso, o sea, es evidente, lo saben. Lo están buscando por el lado de la polémica. Pero yo sí debo decirles, si hay una temporada que he visto a las Mavelyn distantes, ha sido esta. Precisamente esta temporada es la que las he visto más distantes, y la verdad empezar a hablar de estos temas polémicos, que se me hace muy pronto. Se me hace muy pronto, se me hace muy temprano, no me extrañaría. Si es que esto de las Mavelyn nuevamente vuelve a generar polémica, pues que de aquí en adelante les empiecen a buscar más cámara y demás, aunque sabemos que pues desde un principio, una de las condiciones que puso Mati para no regresar es esa, que precisamente, perdón, no se le diera tanto foco, no estuviera tanto en cámara, que no se estuviera sacando polémica constante, como siempre ha sido su participación con Mati, porque o a Mati la quieren, la apoyan o la odian y le tiran, pero realmente siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí y pues es lo que es, amigos. Hay que dejarlo así. Entonces, la semana infiltraciones no es muy prometedora para los azules, pero no definitiva. Yo lo vería de esa manera. Si bien los rojos empezaron ganando, hay que ver mañana cómo les va nuevamente y por ahí podríamos tener unas victorias divididas. Sabemos, según infiltraciones, supuestamente, que el siguiente duelo de la Villa 360 va a ser para los azules, así es que por ahí podríamos encontrar un poco de esperanza para todos los que son fans de los azules. Los que son fans de los rojos, pues también estarán felices, pero aguas, porque hay que esperar a ver esta eliminación que viene primeramente el día miércoles y después del domingo, donde cualquier cosa, me queda claro que ahora sí en esta semana, en esta segunda etapa, mejor dicho, cualquier cosa en Exatlón puede suceder. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Vámonos, porque ha sido bastante largo. Ahora sí, la verdad es que me puse a hablar, a hablar y no veía ni cuánto iba. Les ofrezco una disculpa. De verdad, gracias por dejarme entrar en su espacio. Donde quiera que anden, donde sea que me estén viendo o escuchando, les mando un saludo. Les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche y una magnífica semana. Nos vemos más adelante. Claro, si ahí arriba nos lo permiten, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!